Aunque el Estado dio vacaciones a sus empleados, el personal de salud no descansa en Semana Santa ni descuida las estrategias de promoción de salud, como las jornadas de fumigación en los barrios, cuyos propósitos son eliminar los vectores que transmiten el dengue, sika y chikungunya. Me parece formidable que estén velando por la salud del pueblo. Le llamaban a las personas, a las familias para que contribuyan, porque es una responsabilidad compartida. Sí, que abran las puertas, que dejen acceder a los recipientes que contienen agua, a las casas para fumigarlas, porque también no solo matan los zancudos, sino las cucarachas, otros insectos. Eso está muy importante, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a tener una buena higiene, a tener una buena salud, porque hay una erradicación de plagas de zancudos. ¿Veniste, Josué? Eso está excelente. ¿Les ayuda la familia a esto? Sí, claro. Eso es bueno. ¿Y llamaban a las personas para que siempre vean las puertas, que colaboren? Porque es una responsabilidad compartida, ustedes saben. Claro, eso tenemos que poner de nuestra parte, porque es algo por nuestro bienestar, por nuestra salud. Las brigadas médicas recorrieron las viviendas del barrio Carlos XI Camador, ubicado en el distrito 5 de Managua. Asimismo, el director del Centro de Salud, Pedro Altamirano, indicó que con la fumigación se corta el ciclo de vida del mosquito, que en etapa adulta deposita los huevecillos en el agua. Con esto nosotros trabajamos el ciclo de vida que tiene el mosquito, desde que se depositan sus huevos, entonces tenemos los huevecillos, las formas de clavitos, como comúnmente se le conoce. Luego aplicamos PTI, ¿verdad? Para toda esta fase eliminamos criaderos y también vamos a fumigar, porque ella es el vector adulto que no pudo ser eliminado en la primera fase y con esto nosotros vamos a eliminar. Agregó que también es responsabilidad de las personas aprender a identificar y eliminar los creaderos de mosquitos. Celia Méndez Romero, TV Noticias.